para esta receta lo que vamos a necesitar es una calabaza de estas que se llaman miren es así esta es una pequeñita la que voy a hacer también vamos a estar necesitando mantequilla yo voy a usar de esta una poquita de canela y azúcar morena son todos los ingredientes de esta receta es súper facilita lo que vamos a hacer es pelar la calabaza las partes a la mitad le sacas las semillas y la vamos a cortar en cubos miren ya la pelé la corte la mitad ahora le voy a sacar estas semillitas y la voy a cortar en cubos ya la cortamos más o menos en este tamaño y ahora lo vamos a poner en algún refractario en algún molde para agregar la mantequilla le puse lo que es como dos cucharadas de mantequilla y le voy a poner unas tres cucharadas de agua ahora lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a llevar al horno a 350 fahrenheit por unos 20 minutos lo saqué del horno y le puse azúcar morena la azúcar morena es a tu gusto dependiendo del dulzor que lo quieras yo le eché como unas cuatro cucharadas lo voy a tapar y lo voy a volver a meter al horno hasta que la calabaza ya esté blandita e e y 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 Gracias por ver el video.